Jesús Vera, al presidente de la FEJUVE, la Paz de la Junta de Vecinos de La Paz, que ha sido ratificado por dos años más. Y hablamos con él en su despacho y nos daba a conocer justamente los proyectos que tiene. Nosotros hemos iniciado gestión el 9 de julio del 2016. En el 2016 fuimos posicionados de forma formal el 24 de octubre del 2016. Y como es usual en nuestro directorio, siempre nosotros presentamos una rendición de cuentas. Hemos presentado un informe tanto visual, escrito, sobre las actividades. Entre lo que más se resalta es, primero, unificar a las juntas vecinales de la ciudad de La Paz. Segundo, el poder coordinar con el gobierno central presupuestos para el mejoramiento de nuestros barrios en las laderas, como ser con el proyecto de los enlosetados, ahora con una inversión de 90 millones de bolivianos. Luego, lo que es el tema de los proyectos de mejoramiento de vivienda con la Agencia Estatal de Vivienda. Después, el tema de seguridad ciudadana a través del Ministerio del Gobierno. Se ha logrado administrar durante un año de 11 meses alrededor de más de 135.000 bolivianos, en los cuales está la contratación de bienes y servicios con relación a los profesionales que trabajan en la Fuerza de la Paz. Y también encarar lo que ha sido el tema de los referendos revocatorios. El implementar equipamiento nuevo, a lo que se refiere, computadoras, muebles para la Fuerza de la Paz. Pero, sobre todo, estructurar una base administrativa legal y técnica al servicio de los vecinos de la ciudad. Bueno, exactamente, nosotros vamos a seguir impulsando este proyecto que sacó el presidente Evo Morales con relación al proyecto Mi Barrio Mi Hogar a través del Ministerio de Planificación y de Desarrollo a la cabeza de la hermana ministra Mariana Prado y del Fondo de Producción Social de FPC, quien está encargado de la ejecución. Primero, en octubre va a empezar ya la tercera etapa. Y de ahí para adelante vamos a seguir impulsando para que existan más proyectos con relación al tema de enlosetados, muros de contención, graderías, campos deportivos, y este proyecto que nosotros estamos impulsando es lo que es mejoramiento de vivienda, es decir, que haya más barrios que se beneficien con estos proyectos.